Buenos días! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y creo que esta vez voy a usar el rosado Porque ya tiempos que no uso rosado en matemáticas Entonces creo que vamos a usar este color El papel decorativo, la verdad no sé, siempre es muy indeciso con eso Y pues ya, ahorita vamos a ver qué es lo que sale Y se los voy a mostrar cuando ya termine Pero pues sí me tengo que apurar porque tengo que hacer un apunte Para el post del Instagram de hoy Entonces sí, vamos a apurarnos Bueno, ya terminé de hacer el título, lo hice así Me inspiré de uno de los apuntes que subí Que era delimitando apuntes de Paunos Y me gustó mucho el título Entonces decidí hacerlo en mi apunte de la escuela Entonces sí El tema de la tarea es el término enésimo Y lo suma de términos Ya hice el cuadro, las fórmulas y todo Pero ahorita estoy resolviendo Y lo estaba haciendo acá en el cuaderno Si se dan cuenta Y quedaba el lápiz súper feo Entonces mejor lo estoy haciendo aquí En este cuadernito Como de borrador Y ya se me sale bien Pues los pasos Oigan, ya terminé mi tarea Así quedó mi tarea Lo hice en tonos rosados Y al final no le puse ningún papel decorativo Porque creo que así se ve bonito Entonces sí Ya se lo mandé al profesor A guardar todo porque Hay mi masa que me llama Para guardar los servicios ¡Gracias! Bueno, ya guardé los servicios Y ahora voy a hacer el apunte Del día de hoy Aquí hago todos los apuntes Que les subo a esta diagram Así que vamos a hacer uno Bueno, como les dije Tenía que hacer un apunte Y el apunte ese día Era una colaboración con otra subgramer Así que lo hice un poco más temprano Por el horario Pero de igual manera Terminamos subiéndolo el otro día Este es mi boceto Así que vamos a dibujarlo otra vez Pero acá El tema del apunte Era sobre mi estilo de ropa Así que lo que básicamente Estaba dibujando Era uno de mis outfits O conjuntos de ropa favoritos No sé cómo se pronuncia Pero algo así quería dibujarlo Este apunte No fue tan difícil Así que no me demoré tanto en hacerlo Pero sí como que le entraba detalle Así que comencé a probar colores Para poder pintar la ropa Le hice los últimos detalles al short Y ya luego todo lo contorné Con un estilógrafo negro Bueno ya me bañé Y también ya anoté Pero no les pude grabar cuando almuerzo Porque no puedo agarrar el celular Cuando estamos en la mesa Bueno entonces lo que voy a hacer ahorita Es ordenar mi cuarto O organizarlo Mi cuarto Es muy pequeño Entonces no me demoro casi nada En organizarlo Pero pues sí Vamos a limpiarlo Bueno ya estoy en mi cuarto Y lo primero que he hecho Es tender mi cama Y acá tengo unos pañitos Para poder limpiar el escritorio El escritorio siempre lo tengo organizado Lo único que hago solamente Es pasarle el trapo Para quitarle el polvo Y ya Porque luego de ahí Está todo organizado Mi escritorio es blanco Entonces cada vez que se ensucia Se va a notar mucho Entonces tengo que limpiarlo Luego también tenemos Que quitar esto de aquí Para poder limpiar más Y acá es donde Más acumula la suciedad Porque cuando borro Las basuritas del borrador Como que se van para acá Entonces ahí es donde Más paso el trapo O en el pañito Bueno ya le pasé el trapo El escritorio Y acá tengo El tacho de basura Que voy a botar Bueno ahora lo que voy a hacer Es mi tarea De desarrollo personal Ciudadanía Y cívica Este es el cuaderno Bueno mi cuaderno De desarrollo personal Así que solamente Nos han dejado preguntas Y solamente tenemos Que poner las preguntas Y resolverlas Porque pues la clase Que hemos tomado hoy día Es repetitiva De la semana pasada Porque estamos en la semana De repasos Entonces Si eso Vamos a hacerlo de una vez Ahorita Porque todavía me falta Terminar el apunte Voy a usar tonos morados Bueno todo lo que es morado Voy a usar Creo que voy a usar El de esta vilo Y también Voy a usar Puede que use este también De aquí Bueno ya terminé mi tarea Y así es como quedó No le puse tantas cosas Porque como eran preguntas Lo que tenía que destacar En las preguntas Y traté de no ponerle Tantas decoraciones Pero le hice el título Con color morado En tipografía Como chatita No sé cómo decirle la verdad Y el otro lo puse Con lettering Y pues ya lo único que hice No le puse tanta decoración Bueno y luego lo que hice Fue terminar el apunte Para ese día Solamente me faltaba Pegar las prendas Que había dibujado Para ponerlas Y ya luego Lo demás solamente Era pegar papeles decorativos Y hacer el título Y unos diseños más Así que sí Eso fue todo Lo que terminé De hacer el apunte No lo grabé En el momento En el que estaba dibujando Porque les admito Que cuando hablo Y cuando grabo Perdón Cuando grabo y dibujo A veces las cosas Me suelen salir mal Y me demoro más De lo que Tendría que ser Y el apunte Ya estaba muy apurado Así que no podía Demorarme Ni un poco más Así que solamente Dibujé Y ya les grabé La parte que era Más fácil Por así decirlo Que era la parte De pegar Y decorar Un poco Y pues ya Eso era lo único Que me faltaba Para hacer Cuando terminé De hacer el apunte Me fui a armar Mi escenario No mentira Me fui a armar Un poco O acomodar El fondo Donde tomo las fotos Ya se los he mostrado Antes De como acomodo Por historias De Instagram Pero aquí Se los quiero mostrar Un poco Como más detallado Por así decirlo Así que lo primero Que hice Fue sacar Una de las luces Con las que yo Ilumino las fotos Es un espejo Con luz Para maquillarse Pero funciona muy bien Para lo que quiero Entonces por eso Lo uso También ya se los he mostrado Por Instagram Y es que yo tengo Esta cajita Donde guardo Todos los elementos Que uso Para poder tomar Las fotos Así que Lo que estaba haciendo Básicamente ahí Era escoger Un poco De las cosas Que iba a usar Para tomar la foto O para ponerlas Como fondo Lo que hago Cuando tomo Estas fotos Es ver Una de las publicaciones Pasadas Del Instagram Y fijarme Las cosas Que ya he usado Para no repetirlas O de que lugar Han estado Como para cambiarlas De lugar Y que no se ve Igual todo Y ya también Se los he dicho Antes Es que siempre Como que Acomoda Las cosas De diferente manera Y pongo Otras cosas Nuevas Para poder Variar El fondo Luego Luego que Ya tengo Todo Acomodado Comienzo Como a ver Algunos espacios Vacíos Como huecos Por así decirlo Que les falta Alguna cosa Para poner Y agrego Otras cosas Extras Que no había Agregado Antes Y ya Lo único Que hago Fue Rellenar Todas las cosas Mi hermana Me ayuda A tomar Las fotos Porque no puedo Tomar las fotos Y agarrar Las lámparas O las luces Con las que Ilumino A la misma vez Así que Mi hermana Me está ayudando Como ven Ahí también Comencé A acomodar Más las cosas La sábana Lo levanté Un poco más Porque cuando Acomodas Tú solo O cuando En mi caso Yo acomodo Se ve bien Pero cuando Lo pones Enfrente de la cámara Se ve diferente Así que Tengo que fijarme Los huecos Que quedan En la cámara Para poder Cubrirlos O Qué espacio Se ve más Para poder Juntar más Las cosas Y todo eso Comencé A tomar las fotos Voliendo los ángulos Y también Comencé a grabar Las insta stories Que ustedes ya La habrán visto Si es que Me siguen En instagram Ya terminé De tomar esta foto Cambio de planes Este post Va a ser para mañana Y ahorita Voy a tomarle Una foto Al instagram tracker Que se los voy a mostrar Ustedes ya conocen Este tracker Porque ya se los he mostrado En mis stories Cada vez que llegamos A una meta Lo llenamos Entonces ya está Todo completo Porque llegamos A los 2000 Ya somos Más de 2000 Entonces como Cada vez que termino Un tracker Le tomo la foto Para poder ponerlo En el instagram Entonces vamos a ponerlo Y vamos a cambiar Solamente este Por este de acá Bueno ahora Ahora lo que voy a hacer Es que como ya tomé Las fotos Las voy a pasar A mi celular Porque es el celular De mi mamá Antes los pasaba Por bluetooth Pero pues ahora Los voy a pasar Por whatsapp Porque bluetooth Demora mucho Y se carga Foto por foto Y en whatsapp Es más rápido Te baja un poco La calidad Pero no es mucho La diferencia Igual cuando lo subes A Instagram Lo baja Y de por si La edición También le baja La calidad Entonces ya Bueno vamos a cambiar Todas las cosas Para la foto Del tracker Vamos a cambiar El yute Por papel craft Esas son Las tarjetas De pantón Que he escogido Para esta foto Como ven Comencé a tomar Las fotos Yo agarré Las lámparas Mientras mi hermana Tomaba la foto Aunque no lo crean Agarrar las luces Es muy cansado Porque la lámpara Que tengo Es de metal Y pues si Comenzamos a tomar fotos Comenzamos a grabar Insta stories Para que ustedes vean El apunte Más adelante Lo mismo que en la foto Pasada Nada más Que es diferente El apunte Oigan y ahora si Vamos a guardar todo Porque Mi mamá Ya está pidiendo Yo suelo leer Entonces tenemos Que pegarlos Voy a prender esta luz Para que puedan ver Mejor Nada más Tan de no Y A Música Oigan, después de que limpie, estuve viendo un rato tele y me fui donde mi hermana a visitarla y a ver a mi sobrinita Entonces bajé por unas cosas ahorita porque voy a llevar algo para comer Y bajé por mi agua que me lo olvidé Música 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 Cuando terminé de prepararme mi snack que era yogurt con cereal subí con mi otra hermana también a la casa de mi hermana Y estuvimos ahí comiendo mientras veíamos una de nuestras novelas favoritas Y pues sí, ahí se terminó prácticamente mi noche porque luego de eso me fui a mi cuarto y estuve viendo videos, las redes sociales hasta que me quedé dormida Música Y bueno chicos, esto fue todo mi día medio productivo Espero les haya gustado mucho, si así fue no olviden dejarme su like y suscribirse a mi canal En los comentarios díganme que tal les pareció el video y que otros tipos de videos les gustaría ver ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.